Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y estos son algunos secretos y confesiones de GOT7. Los chicos de GOT7 poseen una gran amistad que se ha fortalecido con el paso del tiempo, gracias a los momentos divertidos que comparten. No temen revelar algunas anécdotas que los han acompañado a lo largo de su historia. Es así que los miembros de este grupo idol brindaron divertidos momentos a sus fans, cuando respondieron honestamente a algunos cuestionamientos y relataron algunas de sus peleas y aventuras más memorables. GOT7 recuerda cada momento del grupo como una agradable experiencia que forma parte de su historia y también los fans han llegado a conocer mejor a estos idols gracias a todos los comentarios que comparten. Los fans saben lo feliz que es JB mientras come. Y una vez este idol había comprado un poco de pollo para comer más tarde. Sin embargo, el pollo desapareció y JB pensó que Jackson era la persona que había acabado con su comida, por lo que discutieron. Hasta dejaron de hablar por un breve tiempo. Después, Bambam confesó que él se había comido el pollo, pero decidió ocultar su crimen. Cuando los miembros de GOT7 aún eran trainees, la madre de Jin Jung solía enviarle kimchi a la dirección de la empresa, pero Jin Jung no recibía lo que sus padres enviaban debido a que los encargados de repartir la mensajería pensaban que era Park Ji Jung, el fundador de JYP Entertainment. Jin Jung dijo que la mayoría de los miembros suelen llamar a alguien cuando están enfrentando dificultades. Sin embargo, Mark prefirió no compartir sus problemas para no hacer que otros se preocupen por él. Jung Hai se llevó una gran impresión al llegar al dormitorio de trainees de JYP Entertainment. Bambam escuchó que la puerta se abría y esperaba que fuera cualquiera de los otros chicos. Como estaban a punto de darse una ducha, quiso darles una broma a quien acababan de entrar y salió desnudo, pero al ver que era un nuevo compañero se sintió avergonzado. Después de su debut, JB y Jin Jung tuvieron una discusión mientras. Mientras elegían cómo debían colocarse en la alfombra sobre la cual podían dormir, mientras que sugerían que de forma horizontal cabrían todos los miembros con los pies por fuera, otro quería que usaran de forma vertical para que los pocos miembros que pudieran recostarse estuvieran totalmente cómodos. Ellos incluso se tomaron del cuello hasta que Jackson llegó a separarlos y rápidamente se reconciliaron. Cuando Bambam vivía en el dormitorio de trainees, alguien les hizo una broma diciendo que habían visto a un fantasma siguiéndolo. Él se asustó tanto que le pidió a su madre que hablara con una vidente para saber qué quería el fantasma. Jin Jung dijo que si tuviera una hermana pequeña, el miembro de GOT7 que podría salir con ella es Bambam, aunque este miembro originalmente tenía el menor puntaje. Jin Jung dijo que debido a que Bambam le gustaría ir de compras, podría hacerla feliz, pero Jackson señaló que todo lo que Bambam compraría sería para él mismo. JB dijo después de su debut que tenían tantas actividades que con frecuencia se sentían cansados y con ganas de dormir. Ellos iban a dar una entrevista y vio que Bambam se estaba aplicando un bálsamo refrescante debajo de los ojos, así que pensó hacer lo mismo con el fin de permanecer despierto. Jackson también se lo aplicó, pero debido a que el bálsamo no era para eso, después no podía abrir los ojos debido al ardor. Y K-Media informa que Mapo de Soul 7 ocupa el lugar 64 esta semana del Billboard 200, siendo su semana 24 en la lista. Love Yourself Answer está en el lugar número 164. BTS también aparece en el puesto 11 del Chart Artist 100 y número 1 en el Chart Social 50. Y el álbum D2 de Agust D ha alcanzado 125 millones de streams en Spotify. D2 se posiciona como el segundo álbum coreano más escuchado en Spotify en lo que va del año 2020, después del álbum Mapo de Soul 7. Y el actor, modelo y excampeón de boxeo de peso pesado, Rudy Bundini, comentó en las imágenes teasers de Taehyun y Jimin publicadas por Dispatch. Él dijo, es increíble, y publicó el emoji de las llamitas. Y se revela el anuncio oficial de Tiny Tan para Dauni Korea. Tiny Tan, Dauni Adorable, Han Jung Pan. Y Jung Gi fue incluido en la lista de los 10 idols conocidos por tener una piel impactante y brillante. En ella se menciona que uno de los coreanos sigue una rutina rigurosa de skin care, ya que una piel bien cuidada forma parte del estándar de belleza en Corea. Y la cuenta oficial de Facebook en Instagram ha comentado en las imágenes teasers de Namjoon y Seokjin para Dynamite. Ha comentado el emoji del corazón y el corazón púrpura. Y My Time de Jungkook ha alcanzado el número 1 en Macao y ahora es la canción que cuenta con 97 números 1 en iTunes. Yurai's Tale de BTS logra alcanzar el número 1 en Tayistán. Ahora es la canción que cuenta con un total de 110 números 1 en iTunes. Y la cuenta oficial de BTS en Instagram superó 28 millones de seguidores. Además, en 24 horas, las 9 imágenes teasers de BTS para Dynamite publicadas en la plataforma suman un total de 33 millones de likes combinados. Y un gran sitio de K-Culture será construido en la provincia de Yeongi luego de que BTS tuviera un tour mundial en famosos e inmensos estadios. K-Med informa que hay arrepentimiento en Corea sobre la falta de grandes lugares y por ello se estima crear la construcción de un gran sitio de eventos de cultura que cuente con 46 campos de fútbol, estadio, hotel, entre otros. La clave de la instalación será una arena redonda con gradas que tenga una capacidad de 42 mil personas para ser construida en 2024. Si está listo para ese año y 20 millones de personas lo visitan cada año, los efectos de la economía del país serían de 17 trillones de wons, 14 billones de dólares y el resultado de la operación para 20 mil empleados. Y BTS anuncia Mapo de Zul 1e su nuevo concierto. Los integrantes de BTS no se podían quedar atrás y este año el grupo presentó su amplio repertorio en diferentes plataformas online. Eventos como Ban Ban Kong y Ban Ban Kong The Live registraron un gran número de espectadores, remarcando el impacto que tienen los chicos en la música. El día de hoy, Beat Hit informó que los raperos y cantantes de BTS ofrecerán un espectáculo Mapo de Zul 1e, dos conciertos transmitidos en línea y de manera presencial. En el cartel promocional de Mapo de Zul 1e, los miembros de BTS salen dando la espalda a la cámara y para darle un toque más misterioso, los idols aparecen entre telas fluidas movidas por el aire. Los fans de BTS en Corea podrán asistir a este evento. Se ha especificado que se implementarán todas las estrategias de seguridad, higiene y con las medidas de distanciamiento necesarias para evitar que los asistentes, el staff y BTS corran peligro. Los dos conciertos de BTS con Mapo de Zul 1e se celebrarán los días 10 y 11 de octubre. Aunque no se saben más detalles, estamos seguros de que las ARMY disfrutarán de las actuaciones de los idols. Para más información sobre su gira, suscríbete a este canal, pues muy pronto estaré informando más detalles. ¿Y Suga y su accidental predicción se hizo realidad y afectó a BTS? Suga se ha ganado el apodo de Minstradamus porque tiene la asombrosa habilidad de predecir los logros futuros de BTS. Él predijo la aparición de BTS en los Grammy, su primera presentación en los Billboard Music Awards y mucho, mucho más. Como dice ARMY, lo que Suga quiere, Suga lo obtiene. Pero en esta ocasión, Minstradamus pudo haber presentado un problema que enloqueció a los ARMY y afectó a BTS. El 12 de abril del 2019, BTS transmitió un especial de regreso en vivo en Nueva York. En él hablaron sobre Mapo de Zul Persona, jugaron juegos y más. ¿Pero cuál fue la predicción que afectó a BTS? Aproximadamente una hora después del programa, ARMY anunció noticias de última hora. La transmisión de BTS había alcanzado un número récord de espectadores. En ese momento se sintonizaron 7.5 millones de espectadores en tiempo real y la transmisión había recibido 600 millones de corazones. Pero el psíquico residente de BTS atacó de nuevo. De una manera realmente inesperada, Suga dijo, a manera de broma, que se deberían restar 10 millones de corazones del total. Poco después, el MV de Boy With Luv de BTS experimentó una falla en YouTube que volvió locos a los streamers. Por lo que YouTube terminó eliminando al menos 10 millones de visitas el día del lanzamiento del MV. Por lo que Boy With Luv tardó un poco más en llegar a 100 millones. Después algunos fanáticos se preguntaron si Suga había predicho la falta de manera accidental, sin siquiera darse cuenta. ¿Tú qué opinas sobre esta predicción? Sin duda hay que tener más en cuenta las predicciones futuras y lo que comente Suga de BTS. Porque podría volverse realidad. Y Jimin se apodera de Twitter con un nuevo récord. Par Jimin logra romper un nuevo récord en la plataforma de Twitter con sus fotos recientes. Los Vantan Boys son uno de los grupos más seguidos en el mundo. ARMY es uno de los fandoms más poderosos actualmente y gracias a sus seguidores, cada una de sus actividades de BTS se convierte en un suceso virtual de internet. Los chicos se encuentran promocionando el estreno de su tercer comeback en 2020. Su single Dynamite será estrenado el 21 de agosto. Y algunas de las imágenes teasers ya fueron liberadas. Jimin recientemente publicó dos selcas en Twitter y el post hizo felices a miles de internautas que lo siguen con amor a la carrera del integrante de Beat Hit. En la descripción se puede leer, buenas noches. En pocas horas, Park Jimin obtuvo un millón de likes en su post, convirtiéndose como uno de los pocos idols del K-pop con dos publicaciones en la plataforma en llegar a un millón de me gusta en un periodo tan corto. Además, Jimin logró dominar las tendencias mundiales en redes sociales. El intérprete de Lai hizo que el hashtag Jimin se mantuviera en los primeros puestos en los tópicos más comentados por los usuarios de internet. Jimin fue mencionado más veces debido a las publicaciones de la primera foto grupal para Dynamite, reflejando el impacto que tiene el cantante. No es la primera vez que Jimin se apodera de las redes, pues en distintos momentos ha conquistado a todo el público con sus tiernas interacciones y su buena presentación. ¿Qué opinas de las selfies de Jimin?